Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Soñábamos con hijos, y no hubo la playa Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Y junto a la costa negra Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo la recuerdo ahora Y como no recordarla Y en cada primavera Y en cada primavera Se llega con la brisa Y se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó 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 Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Espero el apoyo de ustedes